La tierra se coporía, la tierra se coporía. La tierra se coporía, la tierra se coporía, la tierra se coporía. 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 Salomón y Mateo, ¿verdad? Lembrita, no se preocupe que también hay nombres bíblicos, ¿verdad? Estel, Saraí, María, ¿verdad? Rub, Abigailina, Ángeles y de Rub. Bueno, la Biblia dice que se presentaron delante del Señor a una familia. Y dice la Biblia que le trajeron unos niños para corrar a por él, por ellos. Pero los discípulos se endiablaron, se enojaron. Y el Señor le dijo de acá, pedid los niños a mí, y no se los impiráis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, dice que se fue de ahí. ¿A ver? Entonces repitan conmigo estas palabras. Al dedicar este niño a Dios, Reconocemos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos la soberanía del Señor Jesucristo. Y nos comprometemos en cuando sea posible, instruir a este niño en su ley y en su santa voluntad. A ver. Oigan la cámara, Martín. ¿Dé? No, que estás pesado. Lo desperté, hermano. Miren qué guapo es este muchacho. Los niños son macos, papá. Sí. Le dije que era el papá, pues. Sí. Ferme este diálogo, hermano. Sí. Que Dios le diga a la misaía y a la gran aliente. Amén. No tiene ningún problema sobre el Mateo Fuentes. ¿O no quiso en ese nombre? Solamente. Solamente sí. Mateo Fuentes. Te reíco a Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te envuelva todos los días de su vida. Amén. Con su presencia. Oramos. Extienda su mano acá, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Que estemos ahora permitiendo presentar este precioso niño. Que usted ha regalado a la familia, a sus padres. Gracias por la vida de Mateo, Señor. Que ha venido a este hogar a traer gozo, alegría y felicidad. Te damos gracias, Padre mío. Señor, bendiga. Señor, bendiga este niño santo, alejadito para tu gloria, Señor. Y que si usted no te libre de uno día y llegue a crecer, que sea un niño santo para tu gloria. Un músico, un predicador, un pastor. Bendiga la onda de la grande. Tenga rosalito y el elefante. Nada, Señor. Gracias te damos. Bendice sus padres, bendice su familia. Aquí y allá en Guatemala, Señor. Te damos gracias. Y bendiga su amor también. Y la iglesia del Señor que se toma. Amén. 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 Que bueno. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y adelante, ¿verdad? Amén. 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 Amén.